I'm going to kill up What? Que onda chicos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video de Bli Brigade Voy a hablar un poquito de la nueva actualización que se estalla Bueno que Bli Brigade en su Facebook oficial Está poniendo foto y demás Pero antes voy a mandar unos 3, 4 saludos Que colocaron en el grupo de Bli Brigade Así que eso, vale Algunos no los voy a colocar Porque son muy estúpidos Dice, mi hermana que la salude Rosa Melano Que le rocen el ano Bueno Acá hay otro que dice Saludame, Carlos el Pro Bueno un saludo a Carlos el Pro Un saludo a Seynor Totis Dice un saludo a Joel Joel Sass Yo que sé Este men nunca saluda Bueno ahí te saludé Saludame Youngplay HD Un saludo a Jesús David Cruz Saludame men Aldo Que pacho Martínez Que pacho Martínez Un saludo Por acá Saludame Youngplay Y dime Oscar Adrián Martínez Otra vez tú O era tu hermano menor Me parece que era el hermano menor Dime que me ama No sé Con ti Alejandro Fabián Un saludo Y un saludo a Raniris Ranieris 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 Me trabo Mucha R Ranieris Un saludo Saludame Saludo Bueno chicos Tenemos la primera foto De la nueva actualización Número 19 Por acá vemos Que dice Gainlo Albertencio Una nueva actualización Se acerca a tu dispositivo Desvelar más En los próximos días Por aquí tenemos Dos torretas Que esta fue Bueno la primera Esta Fue una de las que se Lanzó hace poco En la última actualización Y esta pues vino Con la ingeniera Si no estoy mal Que dice que van a venir Dos diferentes Nuevas torretas Que la cual Pues ya veremos Porque Lo que esta torreta Es demasiadamente Mala Es una mierda No sé que opina usted Pero esta torreta A mi Es que no me gusta Yo que sé Podría haber sido mejor Pero bueno No lo es Dos nuevas torretas Dice que viene También dice Que va a venir Una nueva arma Que es la que están Viendo aquí No sé quién la llevará Pero Se ve guay ¿No? Un tiburón Ahí toca Guay Un tiburoncito Veanlo Nuevo Webpoint Y dice eso ¿No? Por acá Deja su Yo que sé El Facebook La Play Store Facebook Yo que sé Y por acá Hemos muchos Comentarios Y demás ¿No? A ver Que dice aquí Dice No olvide De No olvide Las viejas armas De la escuela Ok A ver Que le responde Blip Brigade No le hemos olvidado Pero puede llegar Una nueva actualización Futura A la última Próxima ¿Eh? ¿Qué? Dice que Las nuevas Las viejas armas O sea Este tipo le dice Que las viejas armas Que las viejas armas O sea Que no la olvide Y él dice Que No lo van a olvidar Que a futuras Actualizaciones Pueden meter Armas de la vieja escuela Lo cual está bien Sino que cuando traduces esto Se escribe como el El orto Pero acá hay otra imagen Que no sé si es un nuevo Modo de juego O un nuevo mapa ¿Eh? El cual Si ves aquí pone 4, 2 4, 2 3, 2 Yo podría decir Que si Contamos Aquí hay dos ¿No? Entonces si contamos La letra y la abecedario Por decirlo así A, B C, D O algo así Podríamos rellenar esto Cual cosa que no nos da Porque aquí hay 2 y 2, 4 Y una 5 Y acá hay 4 números ¿Lo estás viendo? 2 y 2, 4 Entonces se podría empezar De atrás para adelante A, B, C, D Aquí podríamos poner una D Digamos que ahí va una D ¿No? A, B Aquí podríamos poner una B Acá podríamos poner A, B, C Yo que sé Pero se supone que Eh Será un nuevo mapa Sin mucho Será un nuevo mapa O No creo que sea un nuevo modo de juego Pero sí que De seguro es un nuevo mapa Así que vamos a ver Que dice Bluebeard Tira la bomba En 3, 2, 1 Solo si puede resolver El R-boost Bueno Yo no sé Pero acá vemos A este tipo Digo En el game Lola Mi cuenta de Bluebeard Se Prohibió Injustamente No sé Reponer a la regla Pero si puede Desveladme Por favor Ok Está reclamando Porque lo banearon Justamente Hola Por favor Póngase Encontrando con nuestros clientes El botón del juego De ellos Se harán cargo De la investigación De su caso Bueno Esto Esto típico Nunca se hacen cargo De nada Pocas las veces Tú les mandas algo Y se demoran semanas Para resolverte la cuenta A cambio Es lo contrario De MyFinger Tú con MyFinger Digamos Te pasa algo De tu cuenta Tú les contactas Y a 24 horas O en el mismo día Te resuelven lo tuyo O sea De una Esta atención al cliente De Bluebeard O de GameLoss Es malísima Por acá tenemos Por aquí creo que aquí Ah pues ves Aquí ya se resuelve El El reboot O sea El truquillo Lo que vendría siendo Que no era un nuevo mapa Simplemente Dice Play Off The Off Play On The Off No Play On The Go Algo así ¿Qué dice? Que tendrá soporte A 3G A 4G ¿No? Que eso Lo integraron Ahora último En Modern Compa 5 Así que Esto vendría siendo El truquillo Que yo tenía Por acá dice 3G Soporte Apoyo Ok Esto es lo que En la nueva actualización Número 19 Van a tener soporte De De 3G Y 4G O sea Líneas móviles O sea Datos Esto Ojalá lo hagan bien Porque Vainglory También lo tiene Y no consume mucho Bueno Primero lo tenía Este El que salió con eso Fue Pokémon Go ¿No? Que tenía Soporte a Tus datos 4G 3G Lo cual no consumía Nada O sea O sea No consumía Nada O sea Yo lo usaba Y no Tenía como que 3GB De 4G Y Y no consumía Nada A cambio Vainglory Lo ponieron ahora Último Y antes de Colocarlo O sea 1GB De internet 4G Se lo comía En 10 minutos O sea Era brutal Pero ahora no sé Cómo funciona Ahora me lo han Puesto Y no sé Le he jugado Pero no sé Cuánto se come No me he puesto Así que esto Esto depende mucho De que lo hagan bien Porque si tú Cargas un teléfono Con 1GB Y te juega 5 minutos Una partida Si te hago 1GB Está comiendo Más que YouTube Porque YouTube Se come Mejor dicho No sé cómo hace YouTube Para comerse todos los GB De tus datos Pero se lo come Así Pispas Así que esperemos Que este soporte Sea para bien Y No consumas tanto Es lo más importante Que no consumas Que tú Yo que sé Con 1GB Puedas jugar Yo que sé Un mes Algo así Pero bueno Por acá tenemos Un arma que me ha gustado Solo verla Me gusta Esta arma Está en De a ti No En un kill Creo que está esta arma Ojo Esta arma me parece Haberla visto En un kill Pero Si notamos el arma Vemos que viene Con un camuflaje Cosa que no viene Bueno Que arma viene Con camuflaje Creo que ninguna Viene con camuflaje A ver A ver Todas traen Pues cambian de colores Amarilla O es azul O yo que sé Pero esta por aquí Trae Mira Trae verde Negro Y se ve así como Esta arma es Idéntica a la de un kill Si no estoy mal O un kill O de a tijer Una de esas dos partes Pero estoy seguro Que es de un kill Y más el diseño Los camuflajes Es igualito Así que es una nueva arma Yo creo que una escopeta Que va a venir En la actualización Ojalá no valga mucho Porque es que Se les va la cabeza Con los diamantes A esta gente Ay Bueno Estamos Empacando 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 Que lleve así Empacando Bueno No sé Estamos empacando Una gran De armas Dice que supuestamente Están haciendo Bastantes armas nuevas Para El udate Número 19 Ojalá sea así Y no hayan a salir Con armas de mierda Que es las últimas armas Que colocaron En la actualización Todas son malas No hay ni una buena Ese Ese puño de libertad Esa otra arma Que aparece Incluso La única buena Vendía siendo Más o menos La del artillero Y el francotirador De Bueno el sniper Del francotirador De resto Nada Pero acá tenemos Otra arma Que es del artillero Si o si Tiene que ser El artillero Es una arma pesada Así que Veamos que dice aquí Ya lo quieres Verdad No sé Tiene que ser muy buena Estas armas así No suelen tener Mucha cadencia De tiros Por lo tanto Se quedan muy cortas Pero bueno Digamos que sean buenas Por acá Pues tenemos comentarios Y quien no ha respondido A ninguno Por acá ya no tenemos Más nada Bueno Yo vendría siendo La última imagen Que ellos Colocaron en su facebook Pues lo estoy haciendo Desde facebook Para que veas Más o menos De lo que va Y bueno A mi me gusta Me gusta De entre todas las armas Yo el artillero No lo suelo llevar Porque es un personaje Aunque O sea Si lo sabes llevar Es OP Tiene mucha vida Tiene armas que revientan Pero a mi no me gusta Es un personaje Muy lento O sea Las armas de él Son muy pesadas Y para estar cambiando A principal O armas a melee Para correr rápido No me gusta Entonces prefiero llevar Mi personaje favorito O El soldado El artillero O el médico Uno de esos tres personajes Pero más me gusta El soldado Llevarlo El demoledor Está muy Yo que sé Este es el arma Que más me gusta Por eso estoy esperando La actualización No van a meter Nuevo mapa Porque todavía No lo han dicho Y tampoco van a meter Nuevo modo de juego Así que vendría Siendo bueno Que metieran Un Yo que sé Un Yo que sé Un desativa La bomba O Yo que sé Controle a una sola zona Y que sean 500 puntos Y que sola La 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 acción se concentre En una sola bandera Que sea un mapa Super pequeño Así como el Ruina de Madagascar Lo que se llama Así Pero que sean De más puntos Que No sé Algo Que se concentre Toda la acción Ahí Que solo sea Ahí Ahí Eso sería bueno Y que uno pudiera Banear algunas armas Como el copo de nieve La Q27 El prototipo X La mafioso Cosas así Vendría siendo guay Porque es que Dentro de una partida Y todo el mundo Con el copo de nieve Y se vuelve un caos Después la gente Se lo coloca Y todo el equipo Así Y se vuelve Muy monótono Ya la gente No suele soltar Ese copo de nieve Como pueden ver Esta es la única arma Que me gustó Y le he dado like Porque lo demás No me interesa Porque es la única arma Que me gustó Vaya Así que lo vamos a ver Por aquí Espero les haya gustado Y si así No olvides a sus likes Su comentario Compartete Y favoritando Y si no te suscribes Que suscriban a este Y en mi otro canal Que está en la descripción Igualmente que es mi red social Y antes de despedirme Quiero pasarlo A invitar Si se gustan Seguirme en mi Instagram El cual es un Ya lo he explicado No es un proyecto Un proyecto Que estoy haciendo Con unos compañeros Unos amigos Un sobrino Y un amigo Que es de música La puedes Puedes seguirme Y escuchar la música De fondo Los cuales Los videos estarán En el Instagram Así que lo estarán viendo En pantalla Y también Si vas a mi canal A ver la portada Ahí estará mi Instagram Así que no se nomás Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos en un próximo Y hasta la próxima Chao 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 chao